¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? A ver, podéis pegarme si queréis porque en este vídeo también he tenido problemas de audio y he grabado mi voz pero no he grabado el audio del juego, por lo tanto la hora y media que he jugado la he reducido a 10 minutos y os la cuento en un resumen. Así que nada, sé que no os gustará tanto pero espero que disfrutéis igual. En el anterior vídeo derrotamos al Adorador y nos metimos aquí. Estamos buscando a Kaslo pero decidí intentar explorar las catacumbas estas y bueno, el primer enemigo que encuentro es un gran millón de estos con escudo que personalmente, bueno, me costó 3 huevos y medio matar. Habría recortado sí o sí igualmente así que nada. Después de explorar las catacumbas un rato vemos que, bueno, encontré básicamente un enemigo que yo vi en los trailers que parece un jefe y dije, no, no, no estoy preparado para matar a otro jefe de momento. Así que nada, habíamos recogido un par de cosas en las catacumbas y dije, nada, vamos a ver a Kaslo que está para afuera en el cementerio y nada, tras hablar con él y con Yetka, una mujer rubia que aparece de vez en cuando básicamente nos dice que tenemos que ir a un mundo intermedio entre el mundo de los rogar y el de los humanos desde el cual están atacando a los rogar para destrozar un cristal y matar a unos jefes y bueno, básicamente, como podéis ver en personaje se nega pero nos obliga y nos dirigimos a ese mundo tras abrir el portal. Y aquí estamos, Yetka no sé por qué viene conmigo, tiene un interés personal aquí en encontrar un tesoro y se viene al mundo este, así que llegamos a esto y hay un puente enorme podemos volver atrás cuando queramos y exploramos esta zona ahora mismo. Así como entramos en la zona, básicamente nos encontramos con este bicho que se parece a Crut de los Guardianes de la Alexia pero no lo es. Se trata de un herrero o encantador que nos permitirá encantar nuestras armas con las runas que vayamos encontrando lo cual es bastante beneficioso porque nos deja darles más poder o poderes extra como de fuego, electricidad o más defensa, lo que sea. Eso a mí me parece muy útil, yo ya tenía bastantes runas así que me puse a mirar todo lo que tenía y aquí pego unas cuantas para subir, la verdad es que muy poco pero sube un poquito. Simplemente siguiendo por las escaleras nos encontramos con este doble portal por lo que parece con Yetka al lado hablando con ella básicamente nos dice que está buscando unas piedras con unas runas para poder traducir y entender un libro que tiene ella que se supone que la llevará hasta su querido tesoro y nos pide que mantengamos los ojos abiertos y efectivamente nosotros aceptamos. Una vez que hemos hablado con ella básicamente nos adentramos en una de las puertas laterales que hay hay dos pasillos, uno en cada lado y bueno, exploramos esas zonas básicamente, no voy a incluirlo en el vídeo porque tardé un poquito en explorar estas zonas básicamente, pero bueno, encontramos un par de objetos encontramos bastantes enemigos nuevos que nos dedicamos a matar, ganamos experiencia, tenemos un punto de control aquí lo cual siempre viene bien y bueno, yo empecé por el lado derecho y nada, así como nos adentramos bichos por todos lados, muchos objetos que recoger la verdad, pero bueno, nada, una vez que terminamos volvemos a hablar con Yetka, le damos las tabletas o runas que hayamos encontrado y nos dirigimos al otro lado y nada, lo mismo que aquí, que en el otro, bastantes objetos, un par de armaduras en este caso encontré trozos de armadura media que me vinieron bien y tras explorar las dos zonas tenemos abierta el gran portal y nos dirigimos aquí al centro donde encontramos este enemigo que a mí me tocó mucho la fibra, personalmente, pero bueno se podría decir, sí, es grande y con un espadón es lento, sí, lento, lento ya le gustaría ser es rápido, bueno, rápido de cojones, es que no quiero usar palabrotas, pero sí, es un hijo puta así como se acerca a no tener vida, que parece que lo matamos fácil, se arrodilla y se pone a recuperar vida es muy difícil de matar, a mí me lo pareció al principio, pero bueno, tras intentar matarlo un par de veces así cuando veo, ah, ya no tiene vida, voy a atacarlo y como no, me mata, me mato, como no así que nada, volvemos al punto de control y lo intentamos de nuevo esta segunda vez, efectivamente, intento utilizar la misma técnica táctica, técnica, no lo mismo, de atacarlo a distancia primero para herirlo con mi con mi magia de fuego y miro por si acaso hay más enemigos o algo no hay ninguno más de estos, este es el único de este tamaño aquí, por lo menos así que nada, le disparamos otra vez vemos que le quitamos bastante vida pero bueno, claro sabemos que se va a curar sí o sí le gusta hacer el mismo ataque de lejos así que yo lo que intento es recuperar la magia, que es muy lento en este juego y bueno, aquí me tomo una piedra que me la recupera rápido y lo ataco otra vez con fuego al final, estando aquí, no sé cómo dándole de hostias y recibiendo mucho daño, la verdad porque es muy rápido y me quita toda la stamina defendiendo no sé por qué aquí no se curó él pero conseguí matarlo y súper feliz yo porque me costó por lo menos 20 minutos matarlo una vez muerto este, seguimos explorando y nos encontramos con este bicho que dices, este bicho así de lejos y parece fuerte yo como soy muy inteligente digo, si parece fuerte hay que ir a por él y efectivamente eso sale súper bien así que nada, vamos bueno, voy mejor dicho, cojo y le pego un tiro a lo lejos digo, ya que estoy, le hago daño con fuego que parece que le quita bastante vida también, él me ataca a distancia y digo, bueno, voy a acercarme un poquito porque la distancia no me gusta así que le doy un par de golpes y vale, me quita un poco de vida pero me tira para atrás y veo que se está curando también y eso me toca la fibra, no sé por qué se tienen que curar digo, vale, ataco, pero nada me quita la mitad de la vida de un ataque y me sigue atacando, me quita casi toda la vida y digo, voy a tomar una poción que la tomo pero al caerme para abajo parece que no me afecta y el bicho pega un saltito y me mata como era de esperarse después de esta derrota digo, nada, paso, estos bichos de momento son muy fuertes vuelvo ahora atrás y pensando que aquí había un segundo camino no lo hay no os tiréis fuera del camino no vais a hacer más que morir bueno, llegado a este punto acelero un poco el vídeo porque tampoco quiero recortarlo todo pero bueno volví para atrás todo el camino por el puente este y volví al cementerio donde para mi sorpresa no por mi sorpresa había más enemigos que antes justamente uno que aparecía en el mundo intermedio este y no estaba solo venía con otro no, mentira, con dos más y yo pensando joder, me atacan por todos lados intento atacarlos pero nada me matan también entre estos y nada lo intento otra vez porque quiero pasarme esto y quiero llegar a las catacumbas porque voy a seguir en las catacumbas en el siguiente vídeo lo intento otra vez así que voy a por ellos esta vez ya sabiendo que hay dos pequeños más que no me viene solo el grande así que voy por allá efectivamente me dan por atrás los pequeños otra vez como siempre pero bueno intento atacar atacar no sé muy bien a dónde va aquí dónde va el segundo pequeño porque desaparece no yo no no me he dado cuenta de haberlo matado pero bueno y después de recuperar mi experiencia me doy cuenta de que hay un enemigo más en el cementerio resulta que es exactamente el mismo enemigo que al principio del juego es el primer jefe y digo no puede ser ¿qué hace aquí otra vez? pero bueno vamos a por él a este sí que le hacemos bastante daño se quita tras un cuarto de la vida se quita la armadura se nota que este aquí parece que está igual de fuerte que al principio del juego mientras que yo sí que estoy más fuerte así que le atacamos hasta quitarle la mitad de la vida se quita la segunda parte de la armadura parece que le quieren enseñarme su cuerpazo este parece solo carne pero bueno así que otro disparo más y ya se muere el solo y después de esto no nos deja nada este y ya nos vamos a las catacumbas donde ya he guardado y a partir del próximo vídeo intentaré que el audio esté todo bien así nada hasta luego así que el audio esté todo bien así que el audio esté todo bien